¿Qué pedo van de Youtube? Estamos haciendo una partida que... La estoy empezando a grabar de última hora Porque... No, pero me acabo sacando un espectro y si Se acaba de hacer como 10 bajas Hace como 30 segundos... Vamos a ver, es una partida Una partidita que lo voy a subir de Youtube Ah... Mi bebé la rastroba que la acabo de... Desbloquear Y esta partida me empecé... Íamos perdiendo Íamos... 40... 40, 20, algo así de 30 Pero llegué yo y la neta la remontamos de volada Acabo de desbloquear mi... Mi bebé la rastroba Acabo de tener el espectro, espectro, espectro Oh, se va a hacer una tripleta, va a tocar una granada No, no, no... ¡Espectrum! 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 No, no, quiero que yo te quede mi espectro Queda mi rastro... Saco los rastro... ¡Oh! Como los niños ratas del Black... ¡Oh, muchito! Niños ratas del Black... ¡Espectrum! ¡Espectrum! Si me dicen Black土... Y me dicen BlackBitionally... LiRuLiLiT Uh, ese morro No te ofujes en cámara No te ofujes en cámara LiRULiU Si diemos bajas los rapes son... El espectrum nu Pour You eto, Lesson Gn Mata a todos los que puedas tu desfile drum Si mis poderes esfigurielos Estamos aprovechando los puntos dobles Porque necesito subir tu nivel Para bloquear mi carroñero No se si los desbloquee porque nunca Fue 33-5 Como les dije esta partida estaba empezada Si no hubiera terminado con más bajas Ya terminó la partida Nos hicimos un 34-5 Otra parte azul